¿Cuántas veces usted ha comprado algún producto por internet? Sobre todo en este tiempo de pandemia, donde pues es la forma mucho más sencilla. ¿Y cuántas veces usted ha quedado satisfecho con ese producto? Mire, pues usuarios de Facebook están alertando sobre la estafa de venta de pacas de ropa a través de la página Marketplace. Pues están vendiendo aparentemente estas pacas, pero cuando le llegan a su casa resulta que es una caja rellena de puro cartón. Una nueva modalidad de estafa surgió a través de las redes sociales. El director de la Policía Cibernética de Coahuila, Víctor Ortiz Lucio, alertó sobre la venta de pacas de ropa a través de la aplicación Marketplace, la cual se encuentra en la red social Facebook. El funcionario explicó que de los delincuentes aprovechan la inocencia de la gente para quitarle su dinero con el auge de las ventas a través de internet debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del nuevo coronavirus. Ahorita la más común viene siendo esa y la de las pacas, las clásicas pacas de ropa que la gente se va embaucada, que les venden una paca de ropa de supuestos altos de Nike o de Adidas y se las venden en mil pesos y pues resulta que nunca llegó. También se han dado casos en los que llegan las pacas a los domicilios indicados pero no traen el producto, están llenas de cartón o papeles. Cuando los usuarios reclaman no encuentran el perfil donde hicieron el pedido y en ese instante se consuma la estafa. Es utilizar la lógica de si algo resulta muy barato y muy llamativo pues quiere decir que es muy posiblemente un fraude. Entonces las recomendaciones que nosotros hacemos es comprar por sitios oficiales como Amazon o Mercado Libre que te garantizan la compra. Porque pues ya realmente trabajarlo por mercados como se encuentran en Facebook pues no hay nada que te garantice que realmente el producto te va a llegar o que el vendedor realmente sea un vendedor y no un estafador. El funcionario exhortó a la ciudadanía a adquirir los productos en sitios de compra oficiales y a no depositar dinero antes de asegurarse que el producto es verdaderamente lo que están vendiendo. Con la edición de Isis Ramón, para Telezócalo, Luis Durón.